Soy troquero y me gusta ser borrachio y llena, porque ya vamos oyendo la música por borrachos ¡Levanten la mano los que llaman borrachos! ¡Nadie! ¿Cuántas cervezas llegan? Unas 4 o 5 cervezas ¿Cuántas más de ver, compadre? Esa pista la queremos llegar de gente bailadora Queremos que disfruten la música mexicana, compadre ¡Se llama! Soy troquero y me gusta ser borracho, compadre ¡Vámonos bailando! Soy troquero y me gusta ser borracho Soy partero y me gusta enamorar ¡Vengo dinero a gastar con mis amigos! ¡Y en las cumbinas tuyo busca pantería! ¡Y en las cumbinas tuyo busca pantería! ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!